La mayoría de nicaragüenses que a diario llegan a esta sede de migración a tramitar pasaportes tienen un solo propósito, buscar un nuevo horizonte económico en otro país. Bueno, trabajar allá porque aquí no hay trabajo directamente. Y si hay algún trabajito ahí, la mayoría de los patrones ahora se están aprovechando del trabajador. ¿En qué piensa trabajar allá? Bueno, yo he sido trabajador de esa zona, ya tengo tres pasaportes con este. Yo he estado trabajando hace tres años que me vine en las bananeras. Trámite de pasaporte, nada más solicitar pasaportes por primera vez. ¿Y para dónde vas? Para Costa Rica. ¿A qué vas a Costa Rica? A trabajar, de todos modos, aquí no hay de otra. ¿A qué vas a Costa Rica? A trabajo. ¿Por qué a trabajar allá? Por ahí casi no hay nada que hacer a veces, entonces vamos a buscar que sea en otro país, porque si no hay posibilidad aquí, puede ser que en otro país. ¿Y en qué trabajarías allá? Construcción. ¿Construcción? Sí. ¿Y bueno el salario? Sí, bueno el salario. A pesar que se han ampliado nuevas oficinas, los usuarios de este servicio demandan una mejor atención. Una de las novedades que tuvo Migración y Extranjería en este año es el servicio en línea que iniciará a partir de los próximos meses. Las cosas que deberían, que son importantes para que este país sea diferente, para que nosotros en este país no tengamos que estar buscando cómo huir a otros países para sobrevivir mejor. Entonces no hay un buen servicio. No hay, es un pésimo, a donde vaya es un pésimo. Yo vivo en Guatemala, yo vivo en Guatemala. ¿Por qué viven en Guatemala? Pues hay Dios, aquí hay demasiada pobreza, aquí no se puede vivir, aquí no se puede vivir. ¿Allá vive con su ley? Ellas son guatemaltecas y son nicaragüenses, pero yo porque estoy tramitando mi residencia en guatemalteca me mandaron a sacar pasaporte y a autenticar todos los papeles acá. ¿Y cómo miras el proceso adentro de atención? Es muy lento, demasiado lento. Según datos de Migración y Extranjería, semanalmente se tramitan unos 800 pasaportes. Sin embargo, esta cantidad incrementa en temporada de Semana Santa. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.